Continúa el conflicto médico y en apoyo a las farmacias se reunirán hoy para ver qué medidas tomarán. Algunos desconocen las medidas. Desde hace varios días se habla de un cierre de las farmacias en apoyo a los médicos frente al reclamo de la promulgación del artículo 205. Siempre apoyando al sector de la salud porque esto nos afecta a todos. Estamos en expectativa a las disposiciones del colegio departamental. Tanto empleado farmacéutico como los compradores eventuales no tenían conocimiento de la medida de fuerza. No, no, no tengo ni idea, nada, nada. Yo vine a comprar un calmanche. Nada oficial todavía. Más que todo nosotros casi no estamos acatando mucho a eso y nos estamos dirigiendo a que podamos abrir las farmacias para poder ayudar a la población. La Asociación de Propietarios Profesionales de Farmacias de la Paz convocó una asamblea general de emergencia para decidir qué medidas tomar frente al reclamo de los médicos.